En el escenario de despidos en el caso de los medios de prensa, ayer se dio rondando a los 100 compañeros que fueron desvinculados. Un par de semanas anteriores tuvimos despidos en un medio de televisión que prácticamente sacó a todos los compañeros, son 15, un medio de cable. Y después a nivel del interior tenemos una situación particular donde los compañeros no son trabajadores dependientes, pero quedaron desvinculados de sus espacios de trabajo por no poder estar pagando sus espacios. O sea, rondando eso aproximadamente unos 250, 300 trabajadores de prensa ya quedaron desvinculados desde el inicio de la pandemia. En el caso del Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo tuvo dos etapas. Tuvo un momento donde de alguna forma hizo un discurso lírico de que iba a proteger los puertos de trabajo y después abiertamente salió un par de semanas después a darle a libre a las empresas que metan en suspensión, despidan o de alguna forma saquen de vacaciones forzosas a los compañeros. Esa es la política del Ministerio del Trabajo. De alguna forma los espacios tripartitos son demasiado difíciles en este escenario y aparte la legislación paraguaya no le esfuerza al Ministerio del Trabajo a intervenir dentro de las tripartitas. Entonces de alguna forma son espacios tripartitos donde el Ministerio del Trabajo solamente mira lo que los patronales de alguna forma designa. Entonces lo que nos queda a los trabajadores de alguna forma es presionar a las empresas fundamentalmente a que paren esto. Nuestra práctica por lo menos hasta ahora logramos en los últimos años a mermar o parar de alguna forma las olas de despido. En este caso nos encuentra un escenario donde no podemos salir prácticamente a las calles, no podemos movilizarnos, no podemos articularnos, no podemos reunirnos y de alguna forma no podemos defendernos. Gracias por ver el video.